Miren como hay de nopales En este vivero Es uno de los viveros De aquí de De Tecomán, Colima Y nos dieron permiso de grabar Miren nada más Estos nopalitos Que se pueden disfrutar en una salsita Para una carnita En carne de puerco Una carnita, una salsita Una salsa muy deliciosa, muy rica Miren como está Lleno de vida este lugar Piñas Tiene árboles de limón De mandarina Tiene de todo un poco aquí Nuestro amigo José José Guerra Miren acá como tiene Los nopales Estos nopales Es una vista muy preciosa Miren nada más Verde todo Lleno de vida Árboles Por donde sea Con este color De vida Acá tiene arbolitos De naranja De toronja De lima Y acá las plantas De bugambilias De diferentes colores Miren nada más Acá está la bugambilia Multicolor Ahí está Blancas Bugambilias blancas Rosas Moradas Color melón Muy bonito Muy bonito todo Miren nada más Acá Más plantas Por este lado Plantas exóticas Medicinales Y donde está José Pues José está Por la Andador 18 Aquí en la Antes de llegar Al parque Metropolitano En mero enfrente De Jardines De Tecomán En la colonia Jardines De Tecomán Acá tiene Plantas medicinales Miren Ruda Acá están Los aguacates No 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 Lleno de vida Aquí Estos árboles Frutales Así es amigos Esto es nuestro Tecomán Esta es la gente Trabajadora Y este es el Vivero de José Guerra Aquí por la Calle 18 Aquí en Tecomán Como ven Una chulada Verdad Y así como estos Viveros hay más Acá Hay árboles De limón Miren acá De este lado Acá está su pequeño Ranchito Aquí Hay plantas De plátano Acá están Los arbolitos De limón Que ya tienen Limoncitos Por ahí Se le ven Ya los limoncitos Nance El nance Que es muy conocido También Y bueno Así Qué bonito Qué bonito Está este vivero Lleno de vida Verde Por todos lados Por donde Voltía está Lleno de vida De por sí Tecomán Es verde No Todas sus palmeras Todas sus Sus plantas Sus árboles Y pues Mira Aquí viene A dar otro Poema Muy hermoso Con esta vista Fenomenal Este verde Lleno de vida Miren nada más Qué hermoso Saludos a todos Gracias por ver este video Nada más quería mostrarles Lo bonito Que existe Aquí en la tierra Y aquí en este municipio De Tecomán Colima Saludos a todos Feliz Navidad Y próspero año nuevo A todos nuestros seguidores Hasta luego Saludos a todos